Hemos preparado el escenario para lo que viene después, o sea que ahí se van a sentar Marcelo Piñeiro y Eduard Fernández dentro de un momentito. Pero antes hay que terminar este bloque. Y lo vamos a terminar con Claudia Ayosa. Primero fue peruana, en Barcelona, ahora barcelonesa del Perú. Se formó en Lima y en Madrid. En el laboratorio de guiones del Sundance Institute desarrolló el guión de su ópera prima Made in Usa, que tuvo muchos premios. También dirigió y escribió el guión de La teta asustada, oso de oro del Festival de Berlín 2009 y después candidata al Oscar. Imparte talleres de dirección de cine y de dirección de actores y prepara nuevo largometraje. Me ha dicho que está a punto de terminarlo, ¿no? Más o menos. ¿Con qué nos sorprenderá? No sabemos. Claudia, bienvenida. Gracias. Hola, muchas gracias. Hace unos días recibí un mail como tantos que hay rondando por el ciberespacio y que probablemente ustedes ya conozcan. De esos que dan mucha rabia porque te dicen que tienes que mandar a 10 personas más y que a su vez esos 10 tienen que mandar a 10 personas más y así infinitamente. Y que además que si no lo haces una maldición horrorosa caerá sobre ti porque probablemente no hay como siempre vienen con segundas, ¿no? Hay que hacerlo. Y yo nunca los abro precisamente por el terror a esa maldición, pero esta vez no sé por qué apreté rápidamente y se abrió el documento, ¿no? Entonces tuve que leerlo. No era tan grave, pero de alguna manera uno engancha, ¿no? Con las cosas que recibe. Y este fue mi caso. Yo empecé a leerlo y lo que te planteaba era que de alguna manera la manera de vivir para poder estar sana, maravillosa, limpia, era que tenías que consumir la mayor cantidad de agua posible en el día, ¿no? O sea, 10 vasos de agua era lo mínimo indispensable para ya siquiera despertarte, ¿no? Y a partir de ahí tenías que subir 11, 12, 13, 14, hasta 20, 22, como algo natural. Yo estaba lejísimos de eso, ¿no? Yo creo que yo a los 6 me sentiría ya como bastante contenta, pero no, pues de alguna manera digo, voy a hacerlo, ¿no? Entonces empecé a tomar mucha agua, empecé a ir mucho al baño, como me acaba de ocurrir. Y no es que me sienta diferente, pero sí me doy cuenta de una cosa. Y es que mientras más agua tomaba, más sed tenía, ¿no? Y era como una angustia porque tenía sed todo el día, ¿no? Y cosa que antes no me hubiera pasado, ¿no? O no me había pasado. Y recordé una vez un viaje que hicimos con mi chico que nos fuimos a África y la persona que nos llevaba, que nos mostraba el lugar, nos contaba orgulloso que él tomaba máximo y siendo discreto, un vaso, dos vasos de agua a la semana, ¿no? Se sintió muy orgulloso de eso y decía que no necesitaba más. Yo pensaba que eso era letal, que literalmente te podías morir si es que tomabas tan poca agua al día. Pero bueno, aparentemente esto existe y hay gente que no tiene la necesidad de consumo del agua, ¿no? Entonces, al final la conclusión es que a más consumo, más necesidad. Eso es obvio, ¿no? Es una obviedad. Pero que en el fondo me llevaba un poco a reflexionar acerca de lo que quería hablar hoy, ¿no? Y es qué consumimos, ¿no? Qué agua estamos tomando, ¿no? Qué tipo de consumo ya ha ligado al arte, ya ha ligado al cine, qué lindo sería que a más cine, a más arte, a más consumo, más ganas y más sed y estemos absolutamente ansiosos por ya entrar a la siguiente película y a la siguiente película. Pero no ocurre esto. De alguna manera estamos acostumbrados a consumir algo masticado, algo digerido, algo usual, algo que de alguna manera nuestros ojos no, ¿no? Ya como que tiene que venir fácil, como que tiene que estar ligado al hábito. El consumo es un hábito, ¿no? Y lo hábito es lo contrario de lo sorpresivo, de lo inusual, de lo extraordinario. Y que para mí son adjetivos que tiene, que ha de tener el cine. Entonces empecé a reflexionar acerca de lo nuevo. ¿A quién no le gusta lo nuevo? Descubrir un paraje inusual, descubrir algo que nadie haya visto, ¿no? Domar la indomable belleza del cambio, ¿no? Pero ocurre lo contrario y los seres humanos estamos como muy aferrados, casi con las uñas a lo que conocemos, ¿no? A lo que ya hemos digerido, a lo que ya hemos interpretado, ¿no? Frases como mejor, malo, conocido, que bueno, por conocer, han abandonado las campañas políticas de mi país durante toda la existencia mía y de mis compatriotas. O una fase como escobita nueva va re bien, no sé si la han escuchado. Es la típica para decirle a una amiga que recién se está entusiasmando con un nuevo amanecer del amor, en plan, no, no, pero cuidado porque ahorita empiezas a ver los defectos y, ¿no? Y la cosa se pone complicada, ¿no? Pero yo creo que la peor amenaza de lo nuevo es una convicción hecha convención que es que todo está hecho, más ahora, en el siglo 2000, todo, o sea, prácticamente nada es nuevo, no existe lo nuevo, y así que aprende a reciclar rápido, recicla, porque si no, ¿no? Se acaba el mundo, ese es el mensaje, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda a los creadores más que aprender a reciclar? Porque si no, casi nuestro mundo interior se va a autodestruir como el mundo que habitamos. Y a mí me enfada muchísimo eso, me parece, en un momento me parecía lógico, ¿no? Sí, es cierto que todo se renueva, es cierto que no hay nada nuevo, ¿no? Todo ya está hecho por los griegos, vamos, y más en el cine, ¿no? Pero no, ¿no? No nos acomodemos, no nos aburrecemos en esa gran frase que por más cierta tiene muchas aristas y tiene muchos vacíos, ¿no? Y, vamos, y para mí la manera de mirar lo nuevo no está ligada a la innovación o a la tecnología o al descubrimiento, sino al punto de vista único, a la originalidad de un hecho, a lo honesto y personal que tiene una propuesta. Entonces, de pronto todas las ansiedades de tienes que hacer algo nuevo se calman y se empiezan a diluir y se empiezan a aposentar. Y, vamos, o sea, ¿no? De pronto dices, oye, de repente mi mirada honesta, limpia, verdadera, ya es suficiente para lograr lo nuevo, para introducirme en un universo nuevo, ¿no? Entonces, lo nuevo deja de ser algo ajeno, ¿no? Se empieza a acercar a uno, empieza a llenarse de uno, ¿no? De las arrugas de uno, de las vivencias de uno, de la memoria de uno, de lo que nos ha compuesto de nuestra sustancia, ¿no? Y eso para mí es lo que es lo más importante en mi proceso, en el proceso que yo tengo como directora, como guionista, ¿no? Entonces, si estamos hablando de lo único, de lo personal, de lo honesto, yo no encontré mejor forma que siendo muy honesta y mostrándoles exactamente un pequeño resumen de cómo yo trabajo, ¿no? Cómo yo me enfrento a un papel vacío, cómo yo me enfrento a un texto nuevo. No pretendí escribir nada rápidamente, me preferí acomodar en los libros que tenía en casa y recurría a uno que me encanta, que es El mundo sin Xochitl, de Miguel Gutiérrez, un escritor peruano al cual quiero mucho. Y, bueno, les voy a leer un texto de él, simplemente como si fuera un diálogo de una película, como si fuera un resumen de una historia, ¿no? Acá esto me ayuda, pero bueno, no lo necesito. Acá sí. Los recuerdos que tengo de mi madre son muy difusos. Sé que no me amamantó por no echar a perder la firmeza de sus senos. Contrataron a una mujer de las barracas para que me diera de lactar. Mi madre le obligaba a bañarse y a desinfectarse los pezones. Pero Dios castigó a mamita por ser tan mala conmigo. Le castigó con un cáncer de mama que le quitó la vida. No tuve tiempo ni odiar ni de amar a mi madre. Es un texto que si lo ubicáramos en un guión, si lo ubicáramos en una película, podría ser o no el corazón de la historia. No interesa, ¿no? Yo lo cojo porque me parece que es un texto potente en términos de las imágenes que contiene, ¿no? Y un poco lo que yo quiero enseñarles es un poco esta manera de cómo atribuirle mi pátina. Y acá introduzco el texto, uno de los conceptos que voy a desarrollar mi pátina encontrándolo como mi memoria, mi sustancia para llenar un texto escrito por otra persona, nuevo, en un papel que me acaba de llegar. Entonces, los recuerdos, empiezo a coger los sustantivos o las palabras que a mí me saltan más a la vista, los conceptos que me parecen más interesantes. Y rescato, por ejemplo, recuerdos. Madre. Difusos. Amamantó. Firmeza. Senos. Mujer. Barracas. Bañarse. Desinfectar. Pesones. Castigo. Mamita. Cáncer. Tiempo. Odiar. Amar. Madre. Yo prácticamente diría que lo trabajo con todas las palabras. Ahora voy a trabajar con solamente un par de ellas. Y voy a coger recuerdos. La primera frase, los recuerdos que tengo de mi madre son muy difusos. Y pienso, ¿no? O sea, este hombre está recordando a su madre, la cual murió, la cual falleció. Pero yo digo, yo cómo me conecto con esto, cómo entro, cómo le contagio de mi pátina, ¿no? Y apunto. Y suelo escribir mucho en mis guiones y empiezo a reflexionar acerca de mis propios recuerdos. ¿Cuál es el primer recuerdo de mi madre? Y gracias a Dios está conmigo aún. O sea, si no está por aquí, está dando vueltas por Madrid. Pero yo tengo un recuerdo, creo que es uno de los primeros que tengo de ella. Es ella cantando, tocando la guitarra, al fondo de una especie de closet o de armario muy largo. Y ella está muy metida en esta canción. Tengo incluso, me resuenan incluso las palabras, ¿no? No recuerdo ni el tono, pero era... Yo tengo tantos hermanos y una hermana muy hermosa que se llama Libertad. Era algo así la canción, no sé ni de dónde es, creo que cada vez que se lo pregunto a mi mamá no se acuerda, pero lo tengo aquí, ¿no? Y yo veía esto a través de unos pantalones, porque se podía ver, se podía sentar detrás de los pantalones. Es muy abstracto este recuerdo, pero lo tengo así, ¿no? Entonces, lo primero que yo hago si estoy, por ejemplo, sentándome con un actor, es le cuento mis recuerdos. No le pido, nunca trato de que él no comparta si no tiene la inquietud de compartirlos, pero sí a la hora de compartir los propios, siento que evoco en él la necesidad de evocar los suyos. O si es que no se ha puesto a pensar acerca del primer, primer, primer recuerdo que tiene su madre, en esta sustancia, en esta gran vasija que somos, pues que intente hacerlo, ¿no? Y que se deposite en él. Y si lo logro ubicar, yo le pido que lo apunte, que lo guarde, ¿no? Esto en las conversaciones, en las primeras veces que nos encontramos. Y lo mismo le pido al director de foto o al sonidista o al director de arte, ¿no? Le digo, ¿cómo era? Quiero que me digas cómo era la luz, cómo era ese momento en que tú, ¿qué pasaba, no? ¿Cómo entraba el color? ¿Qué pasaba en ese? Y de repente, en alguno de muchos casos, no funcionará para la historia, porque el concepto de la historia irá por otro lado, pero en muchos otros puede sumarse, ¿no? Puede sumarse y podemos llenar de nuestra patina, de nuestra memoria, ¿no? Dándole unas sensaciones distintas, llenándole como de una anchura, de una espesura, a esa pequeña frase, a esa pequeña escena que de repente no ocurre en un armario, que de repente ocurre en un bar, pero ya la luz, la directora de foto está acordándose del primer recuerdo que tenía de su madre y está aplicando, no la misma luz, pero sí la sensibilidad y la emotividad que eso le produce a ella, ese proceso, ¿no? Entonces, me interesa mucho que todos sepamos, para mí, por supuesto hay que identificar, porque yo les he nombrado muchísimas de las imágenes, hay que identificar cuáles son los tres o dos conceptos o tres imágenes que son las potentes o las que se ameritan ahondar, ¿no? En cada texto o en cada escena o en el guión, ¿no? Y así vas de pequeño a grande o de grande a pequeño según sea necesario. Y siempre apuntando. Yo necesito libros de libros porque apunto todo, ¿no? Apunto cada recuerdo, cada imagen que se me da. Entonces, una mía, que es Belén, que trabaja conmigo de script, sabe esto de mi forma de trabajar y tiene que ir apuntando todo y es la que me recuerda cada cosa en cada momento dado, ¿no? Y lo mismo le pido que haga con los actores porque no tenemos, como decía Natalia, no tenemos la capacidad de retenerlo todo. Entonces, hay esta manera, ¿no? Por un lado, de casi barnizar un texto, un papel y llenándolo de nuestras sensaciones, de nuestros recuerdos, que es uno de los procesos que yo utilizo. Y otro muy distinto es el de escapar o desentrañar o quitar la materia que existe en ese texto. Porque así como uno coloca, también tiene que escarbar, ¿no? Y eso se trata también de la pátina. Entonces, es crear la pátina y sacar la pátina. Entonces, yo escojo dos conceptos que para mí en este texto son los primordiales, ¿no? Castigo y madre, ¿no? Castigo, ¿por qué? Es un señor o una chica, un niño o un X que reflexiona acerca de una madre que no conoció, que no tuvo tiempo ni a aprender ni a odiar ni a aprender a amar y que él siente que merecía ese castigo, ¿no? Entonces, reflexiono sobre el tema, ¿no? Que es para mí la primera pátina de la escena. Entonces, empiezo a ahondar acerca del tema y voy... El tiempo me falta para poder llenar y empezar a escarbar en esos dos grandes términos, ¿no? Castigo, puedes ir a la Biblia, ¿no? O sea, y ya tienes para tres horas de charla. El pecado original, nacemos y ya merecemos ser castigados. Este niño ha nacido y ya merece ser castigado. No tiene la teta de su madre, no tiene a su madre, ¿no? O sea, y al mismo tiempo, su madre es castigada. O sea, todos en el fondo somos castigados. Todos en el fondo somos castigados y castigadoras. Entonces, empezamos a crear un análisis sobre ese tema, ¿no? Y a partir de ahí empiezo a quedarme con las tesis que me pueden interesar o con las capas que me parecen más interesantes aplicar en esa escena, ¿no? Y lo mismo hago con la narrativa, ¿no? Quiero que lo visual en esa escena sea un castigo para el espectador. Quiero que sea un premio. Quiero que el proceso actoral sea un castigo en sí mismo para el actor. Quiero que sea el premio por haber nacido en esta vida y ya haber venido con el castigo de tener que enfrentarla. Empiezo a crear propias tesis que me ayudan a anclarme en una decisión frente a la libre abedrío, que es la creación, ¿no? Entonces, lo mismo con el ritmo, ¿no? Rápido como una sentencia o sin prisas y con una exagerada y tediosa sensación de espera como la tiene el castigo, ¿no? Cuando nos castivan a los tres años, bueno, tres años no nos acordaríamos, pero a los cinco y nos metían a tu cuarto o párate cinco minutos. Yo tengo, mi hermana está ahorita con una niña de cinco años o tres años, cuatro años, que el primer momento de castigo era ponle a mirar a la esquina durante cinco minutos. Eso es lo que le aconsejaban los psicólogos, ¿no? Bueno, al minuto uno ya estaba la pobre, o sea, por favor no me hagas más. Es lo peor, ¿no? Entonces, empieza a llenarte de estas imágenes, ¿no? Empiezas a reforzar tu mochila insensible, tu acumulación ante el tema, ¿no? Y escoges incluso un lente que funciona eso, ¿no? La cercanía, la lejanía del castigo, la cercanía del castigo, estoy en el castigador o estoy en el castigado, ¿no? Entonces, empieza, todo empieza a girar y hablo de una escena, ¿no? O de un momento, ya eso tiene que girar en torno a toda la película, ¿no? Y así voy creando como una especie de pátina que para mí lo que interesa de la pátina es su carácter indefinible, ¿no? En donde no hay una sola verdad, en donde la suma de conceptos, la suma de miradas, la suma de ideas se cosechan en un momento y otorgan una sensación nueva, ¿no? Que no, que no, que impide quedarse en una verdad, ¿no? Que para mí es algo que tiene que tener el cine, ¿no? La multiplicidad de miradas, la idea del prisma, ¿no? Que depende del punto donde estés o la vuelta, el giro que le des puede cambiar de color o puede brindar una luz totalmente diferente. Entonces, ese carácter indefinible con el que acumulas, con tu proceso de escribir, con tu proceso de trabajo de mesa con todo el equipo, con tu proceso de acumulación sensible con el actor, todo eso se va sumando en una especie de armado inconsciente que te va a proteger durante el proceso de la escena. Y cuando estés dirigiendo, saldrá más rápido esa necesidad de, oye, si te pones cinco minutos y le pides al actor que se ponga cinco minutos mirando a la pared, ¿no? Antes de hacer la escena, ¿no? Y empiezas a jugar con los elementos que tienes para brindar una sensación de algo nuevo, ¿no? Pero al mismo tiempo que viene cargado de toda esa memoria, de todo ese estudio, de toda esa reflexión, ¿no? Y hay una de las cosas que más me interesa de la idea de la pátina en el cine, y es que al igual que el agua, al igual que cuando tomamos, empezamos a tomar y tomar y tomar y nos morimos de sed, como me muero yo ahorita, la pátina de una película como La Vida debe tener esta sensación de que podría seguir escarbando y escarbando y escarbando y escarbando y escarbando y no paras de encontrar materia. Y mientras más escarbas, más materia hay. Eso para mí tiene que tener cada escena, cada historia, cada proceso creativo. Y para terminar, hemos hablado de lo nuevo, hemos hablado de lo nuevo como único, como original, como algo que es personal, ¿no? Pero para mí el cine no solo debe ser nuevo, debe ser único, debe ser original, sino tiene que ser contradictorio, como la pátina que tiene que ser nueva y la que tiene que tener este adjetivo, ¿no? Lo nuevo puede tener pátina. Eso es todo. Muchas gracias.